Que oscura sangra la vida Ay, 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 madura, tierra escondida Ay, 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 madura, tierra escondida El tiempo muere gritando Ay, 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 madura, se va quemando Ay, 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 que oscura sangra la vida Ay, de una fiera madura Siembra tu estilo Para que el tiempo queme Es tu sol con frío Que llore, llore, llorando Lágrima pura Déjame que te cuente mi mello Ay, déjame que te diga la gloria Del ensuño que evoca la memoria Del viejo puente, del río y a la mente Dejame que te cuente mi mello Ahora que aún perfume el recuerdo Ahora que aún se mece en un sueño El viejo puente, del río y a la mente Todos canten conmigo Madmines en el pelo y rosas en la cara Ay, rosa caminaba la flor de la candela Derramaba lisura y a su paso dejaba Aromas de mixtura que en el techo llevaba En una hora triste quise cantar Y dentro de mi canto quise gritar Y dentro de mi grito quise llorar Pero tan solo canto para callar A Malaya la hora en que fue a cantar A Malaya la hora en que fue a gritar Si gritando se llora para callar Y mi vaso cediendo no llega al mar A Malaya la hora en que fue a cantar A Malaya la hora en que fue a gritar A Malaya la hora en que fue a cantar A Malaya la hora en que fue a cantar Y así se fue el arroyo a su claridad No le llegó la hora de clarinar No me llegó la hora de clarinar Ay, de clarinar Ay, de clarinar